Personas de autoridades en los jóvenes, que el día de hoy estarán en la plaza de armas de Tambo Grande, en el distrito de Tambo Grande. El día de hoy estará el presidente de la República, Martín Vizcarra, entregando un título de propiedad a las diferentes zonas de esta parte de la región. Y nosotros vamos a hacer toda la cobertura de este importante evento y trabajo que viene a hacer el presidente del gobierno nacional. También nos ponga con su presencia. Como podemos apreciar a esta hora de la mañana, la Policía Nacional aquí en el distrito de Tambo Grande, la Policía Canina, viene haciendo ejercicios con los perros amaestrados que tiene aquí en esta parte de la región Piura y del Alto Piura. Y nosotros vamos a llevar toda esta información para MTV Alto Piura en el canal 3 en el distrito de Canchaque, en la provincia de Huancabamba. Asimismo, también nos pueden ver en nuestras redes sociales como MTV Trigoso y así como también como Lorenzo Tabra Trigoso. Y en nuestro canal de YouTube como MTV Alto Piura Sara. Nosotros estamos a la espera del presidente Vizcarra, que dentro de poco estará llegando a esta parte del distrito de Tambo Grande, exactamente en la plaza de armas de esta parte de la región Piura. Gracias. 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 Gracias.